¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más, de verdad, bienvenidos. Muchísimas gracias por venir aquí y ver cada día de verdad conmigo las partidas. Si hay alguna novedad, como por ejemplo esta de May Virutas gratuita, que os lo digo, cualquier cosa que me entere de las noticias, cualquier cosa que salga. De hecho, gente también en la plataforma morada, creo que van a empezar los drops próximamente. No cuando estoy grabando este vídeo, porque no lo estoy grabando en el mismo día que se está emitiendo, de verdad lo estoy grabando un poquito antes. Porque estoy trabajando en estos momentos, cuando se está subiendo este vídeo. Y gente, pues sabéis que estoy de vacaciones, pero me han pedido que si podía hacer un par de sustituciones. Y lo estoy haciendo, así que he hecho este fin de semana con sustituciones que estoy dándole caña. A ver, gente, tenemos aquí a la Tracer, ya lo he conseguido. Este vídeo va a ser... no sé cómo va a ser, la verdad. Hola, las pistolas... O estas... Me da muchísima curiosidad cómo se verían estas aquí en el juego. Así que voy a elegir los arcos. Me gusta bastante... A ver... ¿A ti con este o con este? Creo que me gusta más con este. No sé, aunque así me gusta bastante. Porque lleva esto. Pero aquí lleva todo, pero no se le nota tanto el pelo. Creo que me gusta, sí. Nuestra Elfa Tracer. Oh, se le cambia el color incluso. O blanco. Oh, este, 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 este. Ya está. Aquí tenemos a nuestra Tracer. Me gusta con el pelo blanco y todo. Vamos a ver. Vamos a hacer una... Bueno, cola abierta. A ver... Para elegir... Para elegir... Ya hemos cambiado el personaje. Me gusta bastante cómo ha quedado. Claro, está mona. Me gusta con su casco, pero creo que... Ahí estábamos entrado. Creo que ella, en este caso, me gusta más sin casco. Aunque está muy bien toda la skin, eh, gente. Estamos, de hecho, creo que voy por el 81. Y el Roll One, este, ya lo tengo todo completo, gente. Así que vamos a verlo. Es que lo estoy diciendo por aquí, porque es esta partida, cuando completé el pase de batalla, sabéis que tengo dos canales. Tenemos el de Naida Overwatch y Naida Lobs. Gente, y allí conseguí, hice una partida con Tracer. Podéis verla, la verdad que está muy bien esa partida. Estoy muy contenta de ella. Y ganamos, por supuesto. Un pequeño spoiler. Y gente... Hola... Perdón, aquí. Que no veía el... ¡Ostras! ¿Me estás fastidiando? ¿Todos DPS? ¿Todos DPS? Es que no me gustaría cambiarla. Es que es una mala combinación. Es que es una mala combinación, gente. Tío, ¿en serio? Madre mía. Ahora simula pistolas, me gusta. Vale. Ok. Ya me voy estampando. A ver... Uno menos. Otro menos. Tío, ¿en serio? Tío, ¿en serio? Socorrito. ¡Opa! No sé ni cómo lo he hecho. Pero encima tengo dos DPS. Dos DPS, no. Dos tanques. Me he puesto encima. Es que me he puesto ahí. Sin ton de son. Ay, de verdad. A ver, ha sido bueno el comienzo de nuestra Tracer, ¿vale? Pero... Necesitamos un tanque, gente. Es que no quiero... Es con encima de ellos tres. ¿Me estás diciendo en serio? Es que... ¿Estás diciéndome en serio? Es que, gente. Es que no puedo. Es que no puedo. ¿Me estás fastidiando? What the fuck? Es que no puedo, gente. Es que... No puede ser. Es que me gustaría terminar con Tracer. Es que no puedo, gente. Vale. Vale. A dar toda la vuelta. Y yo como tonta, también. Es que no se puede, gente. Es que no se puede, gente. Necesitamos un tanque. Es que... Es que... Ah, mira. Ahora tres. Sabéis que... Bueno, voy a coger a Saria. Y ahora cambio a tanque. A tanque. A otra vez a la esta. Se me ha ido el nombre. A Tracer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Venga. Venga. Es que era así, gente. Es que es así. Es que es así. Menos mal que la hemos protegido. Es que la hemos protegido. Ahí está. Tío, ¿en serio? De verdad, eh. Qué agobio. Bueno, venga. Vamos a ver. Es que... Se nota muchísimo. Detrás de mí, ¿dónde? Tío, ¿en serio? Es que cuando ha sido así, ¿habéis visto? Vale, venga, venga. Ahí está. Es que... Es súper difícil, eh. Es súper difícil. Yo te protejo, yo te protejo, yo te protejo. Yo te protejo, venga. Ahí está. Espérate que nos... Vale, ahí, ahí. Tío, se van encima. Voy a cambiármelo, gente, ¿vale? Diez. Hemos hecho diez. Pero hemos hecho siete en total. Es que hemos empezado, pero fatal. ¿Cómo? ¿Cómo hemos empezado con... con todos DPS? Ahora sí que hay un poco mejor. Venga. Es que aún encima está... Está molonga. Nuestra... Nuestro tracer. Aún encima está molona. Es que... Mira los movimientos que tiene. De sus armas. Me gusta bastante. No, cero. ¡Venga! ¡Tatatán! Hay que repetirlo. Hay que repetirlo. Vale. No puedes subir, muchacha. Muchacha, no puedes subir. Ahí está. Opa, 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 opa. La torreta. La torreta. Nos ha matado la torreta. No ha pasado. No ha pasado, no ha pasado la gente. Somos una buena tracer. Y lo hemos demostrado. Opa. Esta vez me ha salido mal. Cachis. Me ha salido mal. Ostras. Acaba de sonar... Como mi... Cada vez que le abro... A mi sobrina pequeñaja. Opa. Que me da. Antes, gente. Me creía que... Dándole ahí. Una torreta. Quiero eliminar la torreta. Pero no puedo. Necesito curarme, gente. ¡A la carga! ¡Me encanta esto, Tracer! Me encanta esto, Tracer. Me encanta, me encanta. Me encanta lo que dice. Vale, vale. ¡A la! No me detendréis. No me detendréis. ¡Jolín! ¿Qué pasa? ¿Que solamente me sale una vez y ya está? No. Vale, venga. Necesito curarme. Vale. Con este es de mi equipo. ¡Qué susto! Me he dado cuenta después. Vale. Vale. Volvemos. Lo bueno de Tracer es que podemos movernos. ¡Opa! Me he quedado atrapada. ¿Qué ha pasado? Me he quedado súper atrapada. Ahí va. Dios, Dios. No puedo. No puedo. No puedo con su... Esta. Es que encima me quedaba ahí. Dios, Dios. No, no puedo. No puedo. Ah, no podía. Estaba el otro ahí. No podía. Cachis. Bueno, 16. No está... Es que estaba siendo el payaso yo. Ay, de verdad. Ahí estamos. No, gente. No podemos. Cachis. ¿Pero qué ha pasado? No sé qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué cosa más rara hemos hecho ahí todos? Venga. Ahí, venga. Tío, no puedo. Con la torreta no puedo. La torreta me mata. Tienen que hacernos algo los DPS. Venga, victoria. GG. Muy buenos, muy buenos. Hemos sido buenos. De mi equipo, sí. Ha hecho muy bien el Reaper, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Ha hecho muy bueno. Tengo que volver a elegir al Reaper porque lo he estado manejando. No lo he probado aquí con vosotros. Pero sí que lo he estado tocando un poquito. Y, oh, jolín. Se nota mucho al comenzar el juego. Incluso con todos los héroes. Que ahora que ya tengo. Aunque sea, es que incluso hasta Hanzo. Que es el que, digamos, entre comillas. El que menos he tocado. Entre comillas, no. Pero el peor. Que va conmigo. Soy bastante mejor. Buena, me refiero. Que ya he tocado todos los personajes. Y ya voy mejor. Que incluso el Breaking Ball. Es que siempre pongo a Hanzo. Pero Breaking Ball es que aún menos. Pero bueno, no pasa nada. ¿Me entendéis? Y se nota muchísimo. Y este personaje me gusta bastante. Mira, a ver. Tracer. ¿Qué personaje? ¿Qué momento de la IA de Overwatch? Dice que está bien. A ver qué tal. A ver qué nos dice. Ay, perdonadme. Que estoy sedienta. Llevo una hora grabando. Así en bruto todo. Para después. Ah, mira. Esta era con todavía la velocista. A ver. Vale. ¿Quién está a tope? Y yo. Me encanta. Aquí ha sido. Para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. Vale. Bueno. Pues gente. Vamos a dejarlo por aquí. Me lo he pasado muy bien con Tracer. Muchísimas gracias a los que contestasteis las encuestas. Que hice una encuesta entre Sombra y Tracer. Y habéis tenido la guía de Tracer porque la habéis elegido. De hecho, habré puesto una encuesta, otra encuesta para de otros dos personajes. Ya hemos hecho los dos de Sombra y Tracer. Pues ahora yo creo que hemos hecho a Moira, a Tracer. Pues ahora toca un tanque y habré puesto una encuesta. Lo más seguro que habré puesto a Diva y a Orisa. Habré puesto a los dos para hacer la guía esta semana de cómo se manejan estos personajes. Y también mi experiencia con ellos. Así que me despido de todos. Gente, muchísimas gracias por suscribir, por darle, por comentar, por todo el apoyo que me he dado. Muchísimas gracias. Ya somos más de 600 personitas. ¿Qué me iba a decir que íbamos a hacer más de 600 personitas aquí en este canal secundario en tan poco tiempo? De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Ahora sí que sí, me despido de todos vosotros. Chao, chao. Chao.